Sí, nosotros hemos organizado un comité interinstitucional en contra del tema de trata y tráfico de personas en frontera a nivel binacional y en este día hemos empezado muy importante con una marcha estudiantil donde han participado los estudiantes de toda la provincia de Germán Busch y agradecer siempre a nuestros directores distritales y a todas las autoridades que han hecho y hemos hecho parte de esta importante marcha estudiantil desde la frontera hasta el lado brasileño para que podamos tener conciencia en el tema de la trata y tráfico de personas que nosotros todos los días estamos realizando el trabajo de concientización, el trabajo de socialización, de prevención en todas las unidades educativas y así vamos a tener en este día también, como ustedes pueden ver aquí, la feria de los expositores y posteriormente vamos a tener un simposio de exposición de nosotros las autoridades para realizar un acta de compromiso.